Bueno Lía, fue una noche perfecta porque además de la victoria, también la gente se va muy satisfecha en esta jornada logística. Bueno, la verdad que sí, muy contento porque trabajamos mucho para esto, salió todo muy bien, la gente contenta y yo pude ganar la pelea que no salió todo perfecto porque yo quería ganar por knockout y bueno, no pude ganar por knockout pero bueno, gané por punto. Primero hay que ganar y después vemos cómo, pero bueno, muy bien y contento. Una pelea realmente muy entretenida, realmente fue un muy lindo espectáculo. Estuvo buena la pelea, estuvo muy buena, yo fui a buscarlo, era mi estrategia de llevarlo que en algún momento él era de, intentó los primeros dos o tres rounds de huir, usando las piernas, sacándome, tomando la larga distancia pero con el correr de los rounds se fue cansando y ya no quería pelear más, yo lo forcé y bueno, la buena preparación que hice en el CAR, en el centro de alto rendimiento de Venado, con mis profesores, Walter, Gastón y Emiliano, físicamente lo pasé por arriba y a partir del tercer, cuarto round ya se quedó mucho y el quinto, sexto ya lo tuve, lo tenía ahí para knockearlo y bueno, me agarraba mucho y ya no quería pelear más. Bueno, y ahora es el cierre del año que vos estabas esperando con siete peleas, con buenos resultados y con la actualización de Teixe Sport. Sí, sí, era lo que yo había pensado y lo pude cumplir, pero bueno, a lo mejor, mirá, el 19 de diciembre puede que tenga otra pelea por Teixe Sport, me tiene que confirmar, así que si se da esa pelea haría la despedida del año el 19 y si no, bueno, esta ahora ha sido la última del año, pero muy contento. ¿Qué desafío te propones para este 2016 que se avecina? Bueno, el 2016 hay que seguir igual, entrenando, dándole duro, ir ganando mis peleas y bueno, si hay peleas por el título argentino o un título latino, bienvenido sea, que ya voy a estar preparado. Bueno, ¿a quién hay que agradecerle para que esta noche haya podido ser realidad, por así decirlo, en vez de un sueño, una realidad que hoy por hoy está viviendo? ¿Cómo? Perdón, no te entendí. ¿A quién hay que agradecerle para que este sueño haya sido realidad? Bueno, el agradecimiento es para todo mi equipo de trabajo, que es parte del CAR, y bueno, mi entrenador Iván Proti, mi preparador físico Gastón Amiones, Walter Reynoso y Emiliano Orbot, Paul Citraro, a mi familia, a mis amigos y la gente de Venado Tuerto y de Rufino, que es entre todos, esta es una construcción que yo voy haciendo, me van fortaleciendo día a día y lo hago entre todos, yo solo no pudiera hacer nada. Así que bueno, es una alegría que se va construyendo entre todos, así que bueno, estoy muy contento y gracias a todos, Rufino, a todo Venado, a toda la gente y mis amigos, y como lo vuelvo a repetir, gracias a todo esto que hoy en día Venado Tuerto tuvo la televisación, te hice sport, y bueno, esperamos el año que viene que ir mejorando y creciendo y trayendo más cosas todavía. Muchas gracias. Gracias a vos.